¿Qué es lo que nos da cuenta de los tesoros que tenemos adentro? Gente como usted que lo celebra, viene de su trabajo y se está tomando un tiempo. Entonces, ¿sí tenemos tesoro? Yo creo que sí, y mucho. ¿Sí tenemos algo que ofrecer? Sí. Pero quizás nos falta esa articulación que es necesaria para que todas esas iniciativas tengan un efecto. Gracias. 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 Gracias.